¡Hola! Espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Klaume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer un maquillaje super super tranqui, básico, fácil y rápido. Creo que es lo más rápido que he hecho en la vida y es con esta paleta de Vogue Cosméticos que se llama Esamuki. Esamuki, esamuki. Esta es super linda, muchas chicas la tienen y a veces uno tiene cosas y no sabe ni cómo usarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo la compré hace muy poco y dije como, vamos a estrenarla porque si no, entonces ¿cómo hacemos? También usé una rosadita de Jolly de Vogue, ahí la van a ver ustedes en pantalla cuando empiece el video. Espero que les guste y desde ya les pido por favor suscríbanse, activen la campana de notificaciones porque YouTube está medio... Y entonces no le está avisando a la gente, aunque tenga la campana, aunque se suscriban, bueno mil cosas. Pero suscríbanse, ¿por qué no? ¿Por qué no? Besos, ahí los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeñas linecitas y las vas uniendo. Muy, muy pegado a las pestañas. Y si tú no tienes buena vista porque ya te está empezando a fallar o como sea, te falla la visión, entonces lo que te sugiero es que tomes un pincel angular con el que nos hacemos las cejas y tomes sombra café o sombra negra o una mezcla entre las dos y hagas esto mismo con un pincel. Que va a quedar difuminado, no tiene que quedar perfecto y exacto y se va a notar menos que no hay como una precisión en el trazo. Voy a ponerme un corrector de ojeras y una BB cream. ¡Suscríbete al canal! Limpia, 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 no café, con 10 capas de base de vieja, limpia, limpia, por tu propio bien, limpia. Me gusta hacerme las cejas al final para poder llegar bien al borde de la ceja con la base o con la BB cream. Voy a poner la mezcla de los dos moraditos que tiene la paleta. Estoy tomando primero el más claro y luego el más oscuro. Estoy poniendo este rubor que es como parece mucho bronceador, es naranjita. Y muchas personas pensarían que como estoy poniendo rosado arriba, tengo que mandar rosado acá y rosado acá para que combine. Pero resulta que yo soy una persona que cuando se acalora se pone roja. Entonces lo ideal es que si uno se pone rojo, use un rubor que sea naranja para que contraste, ¿no? Para que no se vea más rojo. Porque imagínense, si me pongo rubor rosa con un enrojecimiento mío natural, pues quedó como Heidi de la pradera. No, no queda bien. Y no todo debe llevar el mismo tono, ni tampoco puede ser una carpa de circo con mil colores. ¡Suscríbete al canal! Y por último voy a usar esta paleta de iluminadores que parece más una paleta de helados que de iluminadores. Es la Vaked Pops de Beauty Creations. Y la verdad es que así el maquillaje sea muy muy sencillo. Yo sí te recomiendo que ilumines algunas áreas del rostro. Voy a usar este y lo voy a poner aquí sobre el pómulo. Y listo, perfecto. No voy a poner en ningún sitio más. Creo que eso es básico para un maquillaje tranqui. Y que puedes usar en el día a día. No es nada muy elaborado. Quizás tú lo ves que es como demasiados pasos. Y si eres una persona muy muy ocupada, que tienes hijos y todo esto, un hogar, todo eso, te entiendo. Es bastante dispendioso. Pero es de lo más facilito que puede haber en el tema de hacer párpado. Y pues yo creo que no te gastas más de 15 minutos haciéndolo. Lo otro es como si no te pones BB Cream o no te pones base, entonces normal, te pones tus polvitos y sale. Pues espero que les haya gustado este video. Si fue así por favor regalenme un like. Y compartan el video con alguien que ustedes sepan que está en proceso de aprendizaje de maquillaje y algo así. O buscando opciones para algo súper súper fácil. Nos estamos viendo en un próximo video. Mil bendiciones para todas ustedes. Cuídense mucho y recuerden que la paz de su corazón depende de cuánto abra usted su corazón al creador. Así que permítanme entrar ahí y sanar cositas. Que de pronto todavía, aparentemente pueden estar sanas. Y de pronto todavía no están del todo arregladitas. Besos y abrazos. Cuídense mucho.